No creo que mi aporte haga la diferencia. A veces creo que mi ayuda no será suficiente. Es que yo solo puedo dar un poco. Quisiera ayudar, pero no tengo mucho que dar. Mira a tu alrededor y verás que las grandes maravillas que nos rodean surgieron a partir de la suma de pequeños pasos. Ese majestuoso árbol que observas comenzó siendo una diminuta semilla que alguien plantó para que después con la ayuda del sol, el agua y el aporte de microscópicos nutrientes poco a poco creciese hasta convertirse en lo que hoy es. Un gran árbol lleno de vida que comparte sus frutos, su sombra y su cobijo a todos los que a él se arriman. Nunca pienses que tu aporte no será determinante. Recuerda que la suma de muchas pequeñas acciones pueden convertirse en una gigantesca fuente de bendición para ti y para todos los que te rodean. Envía tu aporte hoy con lo que dispuso tu corazón en el link que aparece en pantalla. Porque si siembras bendiciones hoy, mañana, bendiciones cosecharás. Hay un detalle en el reporter que traen diez de los doce espías o de los doce exploradores. Digamos así, hay un detalle que ellos dicen en la hora de desanimar al pueblo. Ellos dicen, la tierra esta es una tierra que se come, se traga a sus moradores. Entonces, los intérpretes clásicos de las escrituras, como Rache y otros, ellos dicen que la única explicación que hay para esto y que concuerda con la Torah oral, la información que aporta la Torah oral, el Talmud, es que Hashem había ido adelante de ellos y había causado una epidemia, una mortandad tal que todas las familias estaban ocupadas cavando sepulcros para sus muertos, como en Egipto, que murió de cada familia, murió el primogénito. Pues bien, allá no se trataba del primogénito, no hay ninguna razón para creer que era un primogénito, pero que sí hubo una gran mortandad y la arqueología aporta testimonio de esto, de que en una sola temporada se sepultó muchísima gente. Entonces, el Eterno mantuvo la población de Canaán ocupada mientras los doce estaban caminando por la tierra y diez de ellos se enfocaron en el hecho de que toda la gente está cavando sepulcros. Entonces, la manera de describir lo que vieron fue decir que la tierra se traga a los moradores. Es decir, que si le están regalando un terreno en una región, un terreno, unas cuantas, cien hectáreas para usted, en una región donde la tierra se traga a los moradores, usted no quiere ni gratis, no es así. Entonces, era una buena manera de desanimar al pueblo de Israel y lo hicieron porque no entendieron lo que Hashem estaba haciendo. ¿Cuánto perjuicio podemos causar al pueblo del Eterno, a la familia, a nosotros mismos, a una comunidad, si no entendemos lo que Hashem estaba haciendo? ¿No es así? Ellos no entendieron lo que Hashem estaba haciendo. Eclesiastes capítulo 2, versículo 3, hay este verbo, dice así, Aún cuando mi corazón me guiaba, aún cuando mi corazón me guiaba, aún cuando mi corazón me guiaba, aún cuando mi corazón, en hebreo, tatri, 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 libi, o sea, usa una conjugación del verbo latur. Aún cuando mi corazón me guiaba con sabiduría, decidí agazajar mi carne con vino y entregarme a la insensatez, hasta ver cuál era el bien del hombre en que se ocupa bajo los cielos los pocos días de su vida. Es decir que Shlomo Amélech dice que él permitió que su corazón, que su corazón le guiara en latur. O sea, cuando él se dejó turistear por su corazón, él vio, él vio, él se entregó a la insensatez. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto nos dice los sabios que latur es una forma de serpentear, de dar vueltas, salir del camino reto para, en términos escriturísticos, salir del camino reto y dar vueltas serpenteando. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la tarea de los doce exploradores? Número uno, este verbo aparece doce veces en nuestra parashah, aparece conyugado doce veces en nuestra parashah. Es decir que una vez por cada uno, y eso no tiene que ser una coincidencia, eso tiene que ser, tiene que traer un mensaje. Número tres, Hashem ya había dicho que la tierra emana leche y miel. Entonces, si Hashem dijo que la tierra emana leche y miel, entonces yo ya sé cómo es la tierra. Si él dijo que él nos entregó la tierra, entonces la tierra es nuestra. No necesitamos ir a explorar para saber cómo es. En Números capítulo 13, en el versículo 17, Moshe dijo así, observen la tierra y el pueblo si es fuerte o débil. La iniciativa no fue de Moshe, fue del pueblo, el pueblo quiso que se enviara gente para explorar la tierra. Y Moshe le gustó la idea, dijo bueno, si ustedes quieren hagámoslos. Entonces Hashem dijo así, si ustedes quieren hacerlo, háganlo. No es idea mía. Yo no veo que haya necesidad de hacerlo, pero si ustedes lo quieren hacer, era un acto de incredulidad, de dudas. Si el Eterno dijo que la tierra es una tierra que emana leche y miel y que la tiene entregado a nosotros, nosotros solo tenemos que entrar y poseer la tierra. Pero ellos querían saber qué tan difícil iba a ser, si la tierra era realmente buena, si el pueblo era fuerte o débil, si son muchos o pocos, si era buena o mala, qué tal eran las ciudades, si eran abiertas o fortificadas, si el suelo de la tierra era estéril o fértil. Pero si la tierra emana leche y miel, con esta expresión ya está solucionando esa duda. Y si hay árboles o no, en el capítulo 3 del versículo 20 dice, es decir que la iniciativa de ir fue del pueblo, la aprobación fue de Moshe y la permisión fue de Hashem. La idea no fue de él. Aquí nosotros aprendemos que hay voluntad absoluta y voluntad permisiva del Eterno. A veces nosotros hacemos cosas y resulta algo, pero ya nos hemos preguntado alguna vez si esta era la voluntad realmente del Eterno. Si esta era la voluntad absoluta de él, a veces Hashem permite que hagamos cosas. No era la voluntad de él, pero él nos permite hacer. Y si nosotros nos portamos en confianza e independencia de él, hasta puede salirnos bien, pero él tenía pensamientos aún mayores para nosotros que aquello que nosotros hemos anhelado. Si el pueblo de Israel hubiera seguido la instrucción de Hashem, se hubiera ahorrado 40 años de peregrinar en el desierto. El pueblo, en vez de entrar en la tierra, antes de entrar, estacionó y mandó 12 espías. Entonces, ahí nosotros nos vamos dando cuenta. Ahora, Parashat Shlach Lecha comienza con el pueblo pidiendo a Moshe que envíe 12, 1 por tribo. No, que envíe, no, que envíe exploradores para traer noticias de cómo es la tierra. Y termina, y termina con la mitzvah del tzitzí. Y la mitzvah del tzitzí, ¿cuál es? Es para que cuando veamos el tzitzí, para que cuando veamos el tzitzí, nos acordemos de los mandamientos, de las mitzvot con las cuales estamos comprometidos. Y no andemos, ahí viene el verbo latur de nuevo, y no andemos, y no andemos según nuestro corazón, para no, para que no, vamos a ver acá, como traduce en esta versión que tengo aquí, es muy importante, dice así, bien al final, capítulo, capítulo 15, versículo de Benidbar, versículo 10, dijo Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que hagan para ellos tzitzí, o franjas, o flecos, en las esquinas de sus vestiduras, por todas sus generaciones, y pondrán los tzitzíot, de cada esquina un hilo de lana turquesa, y serán para ustedes tzitzí, y los verán, y recordarán todos los mandamientos de Hashem, y los harán, y no explorarán, tras sus corazones, y sus ojos, en pos de los cuales ustedes se descarrían. Entonces, ¿por qué Hashem da el mandamiento de los tzitzí? Para que nosotros evitemos de explorar, ahí viene la palabra que aquí, aquí la tengo, ¿ve? Yomar Adonai al Moshe l'amor, Dabar al Bina Israel, V'amarta alquem, V'yassó lahm tzitzí, Al khanafi Ha-Geduhén, V'natano al tzitzit, Al khanaf, V'ahil, V'ahía La'am tzitzí, U'raíten Oto, Y cuando lo vean, Zahártén Et kol mitzvot Adonai, V'asíten Oto, V'lo, Tachtúru, Tachtúru, Aharei Levavchen, Ve'aharei E'neihem Asherotem Zonim Aharei Hem Hasta en hebreo es un poco más agresivo porque, porque cuando en español nos dice, nos dice así, Y no explorarán tras sus corazones y sus ojos en pos de los cuales ustedes se descarrían, Acá dice Zonim, Usted sabe lo que es la palabra Zoná, Zoná en hebreo, Y esa palabra se encuentra en las escrituras, ¿No? Es prostituta, O prostitución, Entonces, Se podría traducir este versículo, A que, A que el pueblo, O sea, Habla a los hijos de Israel, Hablando de varones, Es porque fueron varones que ellos enviaron a la tierra de Canaán, Que se hagan tzitziot, Franjas, Y ponga ahí un hilo azul, Para que cuando miran, Vean y recuerden los mandamientos, Y no vayan, Y no exploren, Y no taturo, Usando el verbo, Latur, Por eso que los comentaristas del Talmud, Aplican ese verbo Latur, Escrito por Moshe aquí, Hace 3500 años, No como nosotros lo usamos hoy, Sino como dejar desviarse, Movido de su corazón, Como dijo el rey Shlomo, Shlomo Amélea, Diciendo, En aquel versículo que leí de Eclesiastes, Que él confiesa, Que dejó, Se dejó Latur, De su corazón, O sea, Tarti Belibid, O sea, En mi corazón salí a turistear, O Latur, Y cometí errores, Entonces, Latur dentro de las escrituras, Y especialmente en este tiempo, Que la escritura fue dada, Significa serpentear, Dar vueltas, Y no andar rectamente, Y aquí, Hashem dice, Les mando que hagan tzitziotes, Franjas, Para que cuando usted lo vea, Ustedes no van, No, Y a turro, O sea, No van a estar, Serpenteando, Dice, Tras sus corazones, Y sus ojos, En pos de los cuales, Ustedes, Se prostituyen, Ahí viene, Una cosa que la psicología moderna, Enseña, Dice que, El hombre se mueve, Por sus ojos, La mujer por sus oídos, Entonces, Estoy hablando de forma general, Y no estoy hablando, Estoy hablando, En términos sociales, No en términos espirituales, Porque aquí dentro de la congregación, Nuestra comunidad, Eso no es así, Nosotros somos desafiados, A no dejarnos llevar, De nuestro engañoso corazón, Sino, De la palabra del eterno, Pero hablando ahí afuera, Y hablando de la naturaleza, Del ser humano, Las mujeres se mueven, Por lo que oye, Entonces, Por eso que tenemos que tener cuidado, Con nuestras hijas, Porque, Aparece uno ahí afuera, Y dice, Cosas lindas, Te amo, Te adoro, Y ella vuelve, Ay mami, Encontré, Señor me habló, Yo ya cansé de escuchar esas cosas, Señor me dijo, ¿Cómo se puede dejar engañar tan fácilmente? Es porque, A veces en la casa no escucha, Declaraciones de amor, Entonces, Cuando las escucha allá afuera, Se va atrás, Hasta la, Considero una revelación, Y no es revelación, Es una relevación, Bueno, Por eso es bueno estar diciendo a nuestros hijos, Te amo, Te amo, Ay no sabes cuánto te quiero, Entonces, Cuando alguien viene y dice lo mismo, Entonces, Yo ya conozco esa historia, Pero si nunca ha escuchado, Se va nomás, ¿No? Entonces, Las mujeres, La naturaleza femenina, Es por lo que oye, ¿No? La mujer, Nunca escucha a la esposa decir, Te amo, Entonces, Pues, Por más que el hombre, De su vida por su esposa, Ella, Tiene dudas, ¿Será que ese hombre me ama? ¿Y por qué tiene dudas? Sale todos los días de mañana, Y vuelve de noche, Está manteniendo su casa, Está, No deja faltar nada, Pero no me dice, Ella necesita escuchar, Pero el hombre, No se preocupa con lo que dice, La mujer puede pasar, Toda la vida, Sin decirle que le ama, Pero, Si él llega, Y está, Las cosas ordenadas, Y la comida rica, Él ya sabe que le ama, Porque el hombre, Se mueve por los ojos, Él ve la comida allí, Él ve, Yaacov, Esab, Vio el guiso de Yaacov, ¿No? Entonces, Hashem está hablando con los hombres, Por causa de los exploradores, Shlach Lehat, Empieza con el fracaso de los doce, Del envío de los doce, Aunque Baruj Hashem, Dos de ellos volvieron con buenas noticias, Aunque los doce vieron lo mismo, Dos volvieron con buenas noticias, Pero, La idea de enviar los doce, Fue, Les costó, Al pueblo de Israel, Cuarenta años de peregrinación, Y murieron toda aquella generación, Y aquella generación, No entró en la tierra de Cana, Y eso incluyó Moisés, La única excepción, Fue Josué y Caleb, Y los que nos fueron contados, En los seiscientos mil, Que salieron de Egipto, O sea, Los menores de veinte, Los ancianos, Las mujeres, Entonces, Vean como las cosas se complicó, Por enviar los doce, Entonces, Hashem va y dice, Dígale a los hijos de Israel, Vaya sabiendo de eso ahora, ¿Se acuerdan? La semana pasada, Yo mencioné aquí, De una damita, Que se apareció en la congregación, Con los tzitzis, Y cuando recién llegamos aquí, Encontramos que había un grupo de danza, Que se ofreció para enseñar danza, A la congregación, Y me mostraron un libro de danza, Con fotos, Y las mujeres del grupo, Llevaban tzitzis, Así, Esos tzitzis, Talit Katam, Que colgan, Y eso, No, Es el uniforme, Pero ese uniforme es masculino, No, Pero ese, Entonces, Vaya y lea de nuevo las escrituras, Para ver como es este, Está medio raro, Yo ya tuve miedo hasta de las, De las danzas, Si, Si el uniforme es así, Como serán las danzas, ¿No? Entonces, Dejemos sin danza mismo, Y se nos fueron, Bueno, Lo cierto es que, La idea del tzitzis, Tiene que ver con ese latún, Porque vea como, Como traduce esa versión mía, Y no explorarán, Tras sus corazones, Y sus ojos, Hay, Hay una interpretación, Que dice así, El hombre ve, Ahí su corazón codicia, Entonces su cuerpo, Comete el pecado, La interpretación, Tiene sentido, Tiene lógica, Pero pensemos una cosa, Tenemos buenos hermanos, Que no son videntes, Entonces ellos serían sin pecado, Ya pensó usted esto, Si el no ve, Entonces el corazón de el, No va a ser, No va a codiciar, Y el corazón de el, No codicia, Entonces no peca, Si el pecado, Entra por los ojos, Entonces, 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 Y como, Como así, Sabemos que todos, Videntes o no videntes, Pues pecamos, No es así, Eso no es, Están de acuerdo conmigo, Ustedes creen que los, Las personas que están privadas, De, Que tienen esa limitación, Que estas personas no son pecadores, Son también pecadores, Entonces no podemos abrazar, Apresuradamente la interpretación de que, Que el ojo ve, A el corazón codicia, Y el cuerpo se, Se pone a practicar, Entonces, No es exactamente así, Entonces, Que quería decir el eterno, Con esto de que, Y no exploren, Tras sus corazones, Y sus ojos, Porque cuando enviaron los doce, Dos de ellos, Todos los doce, Vieron las mismas cosas, Pero dos de ellos, Trajeron informes distintos, Inclusive los doce, Estaban de acuerdo, Que la tierra, Mana leche y miel, Pero, Había una cosa, Que diez de ellos, Vieron cosas, Que el diez de ellos vieron, Que dos no vieron, A donde está la diferencia, Si ellos vieron lo mismo, Pasearon por los mismos lugares, Kalev, Que quiere decir, Como el corazón, O según el corazón, Es más o menos, Similar a una expresión, Bíblica, El hombre según el corazón, El corazón de Hashem, Entonces, Del corazón emana, Estas cosas, Si, Yeshua dijo así, ¿Dónde está tu corazón? Ahí está, ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón, Es decir, Lo que es importante, Para nosotros, Allí está puesto, Nuestro corazón, Lo que nos preocupa a nosotros, Allí está puesto el corazón, Diez de ellos, Vieron los hombres, De más, De más altos, Que los, Dijeron, Nosotros para ellos, Somos como langostas, Fue algo muy exagerado, ¿No? La diferencia, Del tamaño, De los hombres, Que llamaban gigantes, Los nefilí, No era tan grande, Como que, Uno era como langosta, Delante de él, No era así, Tan grande, La diferencia, La diferencia podía ser, Que ellos tuviesen, Unos 45 centímetros, Más que el hombre común, De Israel, Exagerando un metro, Pero no que, Tuvieran, Diez metros, Quince metros, Al punto que yo soy como una langosta, Delante de ellos, Entonces, El corazón, Es el que interpreta, La visión, Y si, La persona ve, Y no tiene un corazón, Cambiado por Hashem, Dominado, Enfocado, En las promesas, Del eterno, Entonces, Ese corazón, Va a interpretar, Mal la visión, Entonces, Hashem, Va y pone esto, Yo me acuerdo, Que había, Yo nunca vi, Nunca en la familia, Lo hicieron, No hicieron, No tengo esa experiencia, Pero decía, Que amarraba, Un cordoncito, En el dedo, Y lo mandaba, Al supermercado, Para comprar algo, Para que no se olvidara, Veía eso, Y se acordaba, De lo que, Fue a comprar, Entonces, El tzitzit, Nos fue dado, Para eso, Para que nosotros, Lo viéramos, Los que somos, Llevados por los ojos, O como dicen, Los ecuatorianos, De la región, Donde yo viví, Los ojos, ¿No? Dice uno allá, Entonces, Ya que, Somos de naturaleza, Llevados de los ojos, Mirábamos, Por eso, Los tzitziotes, Tienen una combinación, Con los 613 mandamientos, Entonces, Pudiéramos ver, Y recordar, Los mandamientos, ¿Por qué? Porque Hashem, Quiere que, Nuestro corazón, Y nuestra visión, Estén enfocadas, En él, En su palabra, Para que, Cuando nosotros, Veamos las cosas, Las interpretemos, Conforme la escritura, Entonces, La tur, Aquí dentro, De nuestra parasha, Aparece, Tanto, Tanto, En la actividad, De los doce, Como en la, En el mandamiento, Del tzitzit, Para que no, Tartú, Tartúru, Para que ustedes, No hagan, Este zig zag, Y salgan, De la línea reta, Y recuerden, Que somos, Gente del mandamiento, Es decir, Que, Una mujer, Que sufría, De una enfermedad, Menospreciada, Por tanto tiempo, Habiendo gastado, Ella, Vio, Los tzitziotes, De Yeshua, Y fue bendecida, Imagínense, No son, Ella no necesitaba, Tener su tzitziotes, Con tal de ver, Los tzitziotes, De ese varón, Ella fue bendecida, Entonces, Vea, Lo que, Lo que Hashem, Estaba haciendo, Antes, De terminar, Para, Para que no, Volviéramos a cometer, Ahora, Volviendo a Kalev, Kalev, Hasta la escritura, Parece, Moshe, Parece, Parece, Enfocarse mucho, En Kalev, Y nosotros, Sabemos que era, Josué y Kalev, O sea, Yehoshua y Kalev, Ahora, ¿Por qué no hablas, Tanto de, De Yehoshua, Primero, Porque, Dicen los sabios, Porque Yehoshua, Era un discípulo, De Moshe, Entonces, De Yehoshua, No había dudas, Que él iba a venir, Con buenas informaciones, ¿Por qué? Porque él estuvo, Hablado de Moshe, Todo el tiempo, Él ya había sido, Designado, Como una persona, Para, Para, Seguir, Después, Como, En el liderazgo, Del pueblo, Para cruzar el pueblo, 40 años después, Ahora, Kalev, Es, Mencionado, De una manera especial, Por causa, De su corazón, Que estaba, Enfocado, En las cosas, Y en las promesas, Del eterno, Entonces, Lo que Hashem quiere, Es que nuestro corazón, Este enfocado, En las promesas, Para que no nos desviemos, Los diez se desviaron, O sea, Los diez salieron, A la tour, A serpentear, Con sus corazones, Y, Como no estaba enfocado, Aunque era un personaje, Muy especiales, Porque eran cabeza, De cada tribo, Ellos, Sus corazones, Les engañó, Y está escrito, Eso en la escritura, Que engañoso, Es el corazón, Más que todas las cosas, ¿Quién lo entenderá? Nuestras emociones, Nos pueden engañar, Nuestros corazones, Nos pueden engañar, No son confiables, Nosotros, Tenemos que andar, Con fórmula, La Torah, La instrucción, Del Eterno, Y, El mandamiento, Del tzitzit, Nos es dado, Al final, De la parasha, Entre, Coraj, Y, El incidente, De los, De los diez, Porque los llegaron, Y dijeron, Que no, Podíamos, Subir a poseer la tierra, Y el corazón, Del pueblo, Todo se desmayó, Es decir, Si dejamos, Si nos dejamos, La tur, O sea, Explorar, Explorar, Tras, Los, Corazones, Y los, Ojos, Tras nuestros corazones, Nuestros ojos, Tras nuestras emociones, Y la vista, Nosotros, Vamos a cometer, Los mismos errores, Y Hashem, Está queriendo, Enfocarnos, En la Torah, En la mitzvah, Del tzitzit, Es así, Tanto que, En la halajah, Dice que de noche, No hace falta, Usar tzitzit, Porque el tzitzit, Eso tiene sentido, Si yo lo puedo ver, Yo, Yo digo que la halajah, Yo personalmente, Con todo respeto, Digo que la halajah, Debe ser, Reformada, Porque ella no es, La, 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 La perfecta palabra de Hashem, Porque, Porque, En el tiempo que ella fue, Escrita, Fue constituida, No había luz de noche, Entonces la gente no, Ya después de, De que se oscurece, Ya no ve más, Pero acá nosotros, Disponemos de luz, Podemos ver, Todo el, Hasta las 11 de la noche, Podemos ver, Los tzitzit colgados, De, De nuestra ropa, Bueno, Pero todo respeto, Tenemos tradición, No vamos a crear, Un nuevo judaísmo, Pero por eso, Dicen, Que, No hace falta, Usar el tzitzit, Por la noche, ¿Por qué, Porque, 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 Es para ver, Y ver los tzitzit, ¿Por qué? Porque ellos recuerdan, Los mandamientos, Para quitar, Nuestro corazón, Nuestro enfoque, De otras cosas, Y ver esto, Lo máximo, Que pudo ver, Los diez, Diez, Enviados, Los diez exploradores, Fueron, Gente, Sepultando gente, ¿No? Fueron, La grandeza del enemigo, La fortaleza de sus, De sus, De sus ciudades, Y trajeron ese informe, Y ese informe, Fue desanimador, Y, Y la consecuencia, Fue, Cuarenta años, De, De peregrinación, En el desierto, ¿Cuánto, No podemos estar pagando, Por estar, Desinfocados, De la escritura, Y de la Torah, Cuánto, Perjuicio, No podemos causar, A nuestras comunidades, A nuestras familias, A nuestras vidas, Si nuestra visión, No está enfocada, En la Torah, Si estamos dejando, Llevar de nuestro corazón, Y de nuestras emociones, Ellas, Son, Engañosas, Ayer, Escuchando el testimonio, De una persona, Que, De una persona, Que, Que, Aborrecía, El, El pastor, Que tenía, Pero llegó un punto, Que él llegó, A pedirle perdón, Y decir, Sabe que, Yo, Le odiaba, Él dice, Pero, ¿Por qué? Porque usted me hacía, La vida imposible, Yo, Yo nunca me di cuenta de esto, Si, Los trabajos, Más difíciles, La congregación, Usted me los daba a mí, Wow, Yo nunca pensé de esto, Y, Vea como, El corazón engaña, El hombre, Nunca había hecho, Nada mal, Pero fue interpretado, Así, Y el otro, Lo aborrecía, Hasta el día, Que tuvo un verdadero, Encuentro con Mashiach, Entonces, Él, Fue recién descubrir, Porque fue ver con otros ojos, Las cosas, Caleb, Josué y Caleb, Ellos ya veían, Con estos otros ojos, Si la tierra es buena, Nosotros la podemos conquistar, No hay eso, De que ellos son tan grandes, Como que nosotros, Langosta para ellos, No, Vea el fruto de la tierra, Esa tierra, Mala leche y miel, Nosotros sí, Lo podemos, Pero eran dos contra diez, Los diez dijo, No, No podemos, Es una tierra, Que se traga a sus moradores, Nosotros somos como langosta, Vea como estaba, La visión de ellos, Como el corazón de ellos, Interpretaba lo que ellos veían, Y porque la interpretación, Que daba el corazón de Caleb, Como o según, El corazón de Hashem, Porque estaba, Alineado a la Torah, Si nos dejamos desalinear, Entonces vamos a interpretar, Todo mal, Y eso le costó 40 años, A nuestro pueblo, Que Hashem, Nos bendiga, Y nos guarde, Y que, Oremos, Porque podamos, Porque podamos, Tener corazones, Enfocados, En las cosas del Eterno, En las promesas del Eterno, Para interpretar, Lo que nosotros vemos, Bien, Y si, Somos víctimas, De mala interpretación, De las cosas que vemos, Entonces Hashem, Nos ayuda, Con esto ahí, Esto no es, Un adorno, Esto es una herramienta, De recuerdo, De nuestra, Nuestro compromiso, Con la Torah, Amén, Que Hashem, Nos bendiga,